Listo el derecho, lanzamiento, le tira batea largo por el bosque de la derecha, esta bola se va, se va, sayonara baby. Cuadrangulara número 17 de la temporada para Dayan Viciedo castiga aquí a Yobal Chamberlain, los Meablanca castigan al relevo de los Tigres de Detroit. Y ahora la diferencia de tan solo una carrera todavía a favor de los Tigres, pero los Meablanca se han ido encima de este equipo. Y ahora es cuando comienza a ponérsele la cosa complicada al conjunto de los Tigres y a Subulpen, cuadrangular número 17 de la temporada para Dayan Viciedo, impulsa tres carreras. Y ahora los Meablanca están perdiendo cinco carreras a por cuatro, una recta en el medio de la onplay a 94 millas por hora. Y el gatillo rápido de Dayan Viciedo hace la banda contraria, lo despachó.